¿Cómo nace esto del fútbol en tu vida? Bueno, todos sabemos que tu papá termina su carrera jugando en Curicó, que tú eras pasapelotas del club. ¿Siempre te quisiste ser futbolista? Sí, bueno, de chiquito siempre estuve ligado al fútbol. La verdad que no tengo uso de razón de haber pensado en ser otra cosa, siempre quise ser jugador. Y bueno, por suerte, con suerte y con trabajo lo pude cumplir y hoy en día estaré haciendo una carrera en primera división, así que feliz por lo que he logrado. Y bueno, también tengo antecedentes que el tío de mi mamá también fue jugador de Racing de los años 70, 60, ganó la Copa de Libertadores con Racing, salió a la Copa de Libertadores con Racing y nada, somos de una familia, la verdad, muy futboleras. ¿Hiciste todas las divisiones inferiores en Curicó? Todas las divisiones inferiores, sí. No, bueno, mi puesto natural y donde me desarrollé la mayor parte de mi vida fue de volante de contención. Hice todas las inferiores jugando de volante de contención y bueno, cuando debuté en primera, mis primeros tres, cuatro años fueron jugando en el medio. Y miraba mucho a Fernando Gago, me gustaba mucho cómo jugaba, bueno, a medida que fui creciendo también. Me fui fijando mucho en Busquets, que bueno, me parece que es uno de los mejores mediocentros de la historia y bueno, hoy en día miro mucho a Varane, a Van Dijk y a Sergio Ramos, me parecen los mejores centrales de la actualidad. Bueno, más atrás, si me acuerdo del 2006, Cannavaro me parecía un central tremendo que a pesar de no ser tan alto se imponía con el juego aéreo y con la velocidad y bueno, me reflejo un poco en él hoy en día. Bueno, la verdad que fue un sueño cumplido, algo por lo que había trabajado muy duro muchos años y bueno, que se diera en un momento complicado para el club, para nosotros, que estábamos peleando el descenso ese año. Me tocó debutar en Temuco, un partido la verdad muy difícil. Nadie daba un peso porque podamos tener un buen resultado de allá, porque ellos estaban peleando para acceder y bueno, por suerte pudimos ganar 3 a 0 y se dio un pase de gol y nada, la verdad que fue un partido redondo para hacer un debut y nada, me acuerdo que mi papá solamente me dijo que haga lo que sabía hacer, que juegue tranquilo, que por algo se me estaba dando esta oportunidad de debutar en un momento tan complejo, que estaba capacitado para hacerlo bien y que confiara en mis capacidades solamente. Creo que hoy en día en el fútbol en general, las distancias entre las divisiones se han acortado mucho, sobre todo entre primera y segunda división, son categorías muy parejas, donde hay niveles muy parejos, pero obviamente en primera hay jugadores que tienen una jerarquía internacional y que tienen una calidad tremenda y que te definen los partidos en un segundo, o sea, en primera no le puedes dar un metro a los rivales que no te perdonan y bueno, en primera vez por ahí sí hay un poco menos de jerarquía en este sentido, pero la primera vez es muy difícil, la verdad que conseguir el ascenso es difícil porque todos los equipos no te dejan jugar, se corre mucho, se mete mucho, hay mucho menos espacio que en primera y bueno, en primera es todo mucho más técnico, mucho más táctico y se puede jugar un poco más libre. Pero creo que la diferencia se basa en ese momento de decisión, donde los jugadores de jerarquía y de calidad en primera división no te perdonan. Bueno, creo que hoy en día jugando central es donde me estoy sintiendo más cómodo, donde creo que he alcanzado mi mayor nivel, mi mejor nivel y donde he sido más importante para el equipo. Pero bueno, a mí toda la vida me ha gustado y me gusta todavía jugar en el medio, es donde tengo más contacto con la pelota, puedo también por ahí participar más del juego, tanto en facetas de recuperación como en el juego. Los esfuerzos son mucho más constantes, por ahí atrás tenés esfuerzos no tan reiterados, pero cuando lo hacemos son a tope, es decir, creo que es una diferencia de los dos puestos. Si me dieran a elegir, jugaría en el medio, pero siento que lo hago mejor jugando atrás. Creo que con el VAR hoy en día se distorsiona mucho la jugada, la cámara lenta distorsiona mucho y si bien le pego, hay contacto, nunca fue mi intención pegarle. Fui siempre a jugar la pelota y cuando vi que no llegaba incluso quise sacar el pie y lo termino rozando en la costilla. Pero en primera instancia creo que el árbitro me lo dice dentro de la cancha, que me saca amarillo porque intenté sacar el pie y que no tuve la intención de pegarle. El golpe no fue tan fuerte como pareció en el VAR y en la cámara lenta, al contrario. Fue prácticamente un roce. Y bueno, para eso está el VAR, para decidir y tratar de no perjudicar a nadie. Lamentablemente esa jugada sale perjudicado y la gente especializada sabrá por qué habrán decidido expulsarme. En el campeonato chileno ya se empezó a implementar esta tecnología del VAR, a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, donde todavía no llega. ¿En tu experiencia sientes que se ha implementado de buena forma o todavía falta mejorar detalles en el uso de esta tecnología? Creo que falta mejorar detalles. Falta emplearlo de mejor manera, por ahí hacer los tiempos mucho más dinámicos, que los árbitros lo utilicen de manera dinámica y que realicen lo que no es tan seguro. O sea, los linemen prácticamente hoy en día están pintados, no tienen mayor influencia en el juego porque tienen la recomendación de dejar terminar la jugada y a veces son upside, claro, que nos hacen correr 20, 25 metros para atrás sabiendo que la jugada es upside y la continúan. O sea, no se la juegan y no tienen la seguridad para levantar un upside cuando son evidentes. Entonces, sobre todo en ese tipo de cosas, creo que adentro de las aganchas más pidan mucho. Se da mucho que los jugadores, sobre todo en los defensas, reclamamos esas jugadas que son upside evidentes y los linemen no levantan la bandera. Y creo que son cosas detalles a mejorar y que, o sea, si son árbitros y están adentro de la cancha, creo que eso diferencia a los árbitros buenos, los árbitros top, de los árbitros del montón. O sea, los que se apregan y los que confían en su criterio y en lo que ellos están viendo. Bueno, Sergi Santos de Audax en las canchas sintéticas de ellos, la verdad, era complicado. Se imponía mucho por velocidad. Para los que no estamos acostumbrados y los que no jugamos con regularidad en pastos sintéticos, siempre son partidos difíciles, que cuestan mucho. Y bueno, él creo que de local en su cancha se hacía muy fuerte, era muy rápido, tenía mucha potencia, tenía mucha fuerza y por ahí costaba, sobre todo los frenos y los arranques. Pero después, bueno, Octavio Riguero también, que tenía una categoría, una calidad impresionante y que en Colo-Colo anduvo muy bien y era la verdad muy difícil de marcar. Sí, es un clásico. Bueno, la verdad que desde Inferiores ya se siente así, se toma de esa manera. Los clásicos hay que ganar, no importa cómo vayamos la tabla, ni en la división que estemos. Si es en primera, nosotros en segunda o al revés, los clásicos hay que ganarlos. Es algo que la verdad que se nos inculca y lo vivimos muy intensamente desde pequeños. Así que es lindo. Ojalá Roger pueda subir rápidamente para poder revivir algún clásico en primera edición. La verdad que tuve la oportunidad de ser a Zapelón en un clásico en primera en 2009 y hay un ambiente increíble. Así que ojalá se pueda repetir. La verdad que cuando era más chico hubo, a los 20, 21 hubo un acercamiento con la U, pero bueno, por diferentes razones no se pudo dar y bueno, el año pasado estuve cerca de firmar con Unión Española y bueno, por temas de clubes no se pudo dar, pero estoy tranquilo y feliz acá en Curicó. Gracias a Dios creo que tomé una buena decisión en quedarme porque bueno, se formó un gran grupo, tenemos un equipo que da pelea, que compite contra cualquiera y creo que estamos haciendo las cosas bien en el campeonato. Y bueno, en lo personal por suerte he tenido buenos rendimientos y si he sido de esta manera seguramente vendrá algo mejor tanto para mí como para el club. Bueno, en primera edición sí tengo tres. Marqué el año pasado contra Unión Española y después un doblete a Wachibato y bueno, en primera vez metí varios, metí más o menos en los años que estuve en primera vez, del 2012 al 2017, habré marcado diez goles, por ahí nueve goles y siempre he visto mi mejor gol, creo que por importancia y por lo que significó para mí fue el que le hizo Unión Española el año pasado, la verdad un gol en anticipo al primer palo, fue un muy lindo gol y bueno, en cuanto a calidad creo que le convertí a uno a Deportes Concepción en el Collao, jugó ganando, cuando ganamos 6 a 0 y metí un muy lindo gol de borde interno en la media luna en el área de primera y creo que ese es el gol más lindo que he hecho. Bueno, en el cuadro juricano, como decíamos anteriormente, te ha tocado cosas difíciles, pero ahora, por así decirlo, en buen chileno están bailando con la linda, están en una posición privilegiada. ¿Cuáles son tus próximos objetivos con el cuadro tortero, tomando en cuenta la base de jugadores que ha logrado formar Nicolás Larcamón y la identidad de juego que tiene? Nuestro primer objetivo era, primero, alejarnos de la zona de descenso de los promedios, estábamos complicados con nuestro mal segundo semestre del año pasado, que bueno, no terminamos el año de la mejor manera y bueno, teníamos este año esa mochila de liberarnos de los puestos de abajo. Por suerte tuvimos un buen arranque, ganamos muchos partidos y pudimos sacar la diferencia a esos equipos y hoy en día creo que nos pusimos un objetivo que era tratar de clasificar una Copa Internacional, al club nunca se le ha dado y bueno, esperamos este año poderlo dar y bueno, seguimos así como estamos, pelear el campeonato hasta el final sería extraordinario. ¿Cuáles son las armas de este jurico para poder pelear el campeonato? Un equipo que propone en todas las canchas que juega, un equipo que quiere ser protagonista y un equipo que corre y mete e incomoda, va a incomodar a todos. Creo que esas son las bases de este equipo, un equipo intenso que sin pelota todos corren para recuperarla y que cuando la tiene le gusta tenerla y la cuida. Después de tu nacionalización que sirvió, por ejemplo, para no ocupar cupo extranjero en Curicó, ¿te ilusionas con la posibilidad de quizás jugar por La Roja o todavía está esa quizás ilusión de poder jugar por Argentina, no? No, bueno, sabemos que la cantidad de jugadores que hay en Argentina es tremenda, tiene un abanico de jugadores, la verdad, muy grande y es difícil que miren jugadores de la liga chilena, por historia de la selección argentina siempre ha jugado y contado con jugadores de la liga local de allá o de Europa. La realidad es esa y hoy en día creo que los que tenemos la posibilidad y tenemos una edad que por ahí todavía somos seleccionables, tenemos esa ilusión, sobre todo con los microciclos y todo lo que prueba el profe Rueda, de tener esa ilusión de poder estar en una situación. Creo que hoy en día hay muchos jugadores que vienen haciendo las cosas bien y creo que algo que nos alimenta mucho es eso, es el hecho de los microciclos, de poder estar en alguna situación, en algún amistoso. La selección está viviendo un recambio hoy en día y creo que hay muchos jugadores con posibilidades así que obviamente es ilusión y sería lindo que se pueda dar en algún momento. Franco, yo creo que la mayoría de los futbolistas de Sudamérica, bueno, la liga chilena sueñan con dar el salto a Europa o quizá en términos económicos ir a México, ¿no? ¿Te gustaría jugar en la liga de tu país en Argentina alguna vez? La verdad que sí, tuve la oportunidad en el 2011 de jugar en el Argentino A, que sería como la segunda profesional en Argentina, en defensores de Ramallo y bueno, es un fútbol la verdad muy intenso, un fútbol que lo que se vía fuera de la cancha también, creo que hay muchos jugadores en el mundo de Europa, de renombre, que tienen como anhelo jugar en el fútbol argentino por todo el contexto, por la hinchada, por la pasión y la verdad que es algo que se usa cualquiera y sería lindo en algún momento poder jugar en primera edición en Argentina porque creo que el ambiente es algo único en el mundo. Perfecto. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Netflix o Spotify? Netflix. ¿Pablo Abraham o Germán Coreña? Pablo Abraham. ¿Tener la posesión de la pelota o ser eficaz en la contra? Ser eficaz en la contra. ¿Copa Libertadores o Champions League? La Champions. ¿Barcelona o Real Madrid? Barcelona. No se preguntan. ¿Devolver una patada cuando te la pegaron o reclamarle al árbitro? Devolverla. ¿Mate o Fernet? No, las dos. ¿Cumbia o Rock? Cumbia. ¿Ganar por goleada o ganar al último minuto? Ganar por goleada. ¿Asado o pastel de choclo? No te entendí la primera. ¿Asado o pastel de choclo? Asado, claramente. ¿Hacer un caño o tirar una raona? Hacer un caño. ¿Urigo unido? Mikasa. Martín Cortés. Crack. Carlos Bechholt. Ídolo. Selección chilena. Pasión. Matías Cavaleri. Una bala. Leonel Messi. El más grande. Seba Jaime. Mi brother. Paulo Garcés. Alcón. Nelson Rebolleo. Loco. Luis Marcoleta. Viejo lobo. Nicolás Larcamón. Inteligente. Mauro Quiroga. Goleador. Bueno, Franco, para finalizar, me gustaría preguntarte cómo han sido los trabajos, bueno, como decías anteriormente, en Curicó ahora entraron en cuarentena, al igual que, por ejemplo, las comunas de Rancagua y Machelé, en la sexta región. ¿Trabajan por Zoom? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo monitorean constantemente? Bueno, veníamos, antes de haber vuelto a las canchas, veníamos trabajando por Zoom dos, tres veces a la semana y después con otros tres días con rutinas individuales. Hoy en día, bueno, esta semana nos dieron libertad de pauta sin Zoom para que mantengamos lo que veníamos haciendo. Volviendo a nuestro, por ahí a nuestra conciencia. Y bueno, ya ahora a partir del jueves volvemos con las pautas dirigidas, así que nada, esperemos que esto pase luego. Se hace difícil, la verdad que habíamos agarrado el gustito a volver, a entrenar en cancha, estar con nuestros compañeros, si bien obviamente con todos los protocolos y por ahí muy limitados en cuanto a que no nos podíamos dar pase y ese tipo de cosas. Los trabajos con pelotas creo que son mucho más atractivos. La verdad que te trabajas la cabeza de otra manera, sabiendo y todo que todavía están lejos de empezar el campeonato y de competir. Es otro tipo de entrenamiento, somos jugadores de fútbol y nos gusta entrenar con la pelota, estar con la pelota, con contacto. La verdad que es duro ahora haber perdido todo eso, pero bueno, creo que la salud está primero y hoy en día son otras las prioridades y tenemos que ser responsables con eso. Así que no queda otra que meterle cabeza y por ahí seguir con nuestro entrenamiento un poco más limitado, trabajando un poco más en lo que es la fuerza específica, zona media y bueno, sin poder por ahí salir a desarrollarnos como deportistas. Bueno, no puedo dejar de preguntarte porque más allá de ser futbolista, también eres ciudadano, ciudadano chileno ahora. ¿Cómo crees que ha sido la gestión de la autoridad chilena en relación, por ejemplo, a la de Argentina? Me imagino que has comunicado con tus familiares en Argentina que ellos tienen una cuarentena súper restrictiva en relación a la de nosotros que se ha demorado y se ha implementado de forma más lenta, más progresiva. ¿Qué bien tienes tú como ciudadano? Bueno, creo que en primera medida me hubiese gustado que se tome una postura mucho más rígida como en Argentina, por ahí de que declaren cuarentena en todos lados y que el gobierno se haga cargo de las personas que por ahí son más necesitadas y que vivan el día a día. O sea, para eso creo que todos pagamos impuestos, es un país que es súper estricto en eso y creo que es donde el gobierno tendría que proteger a sus ciudadanos. O sea, hoy en día el deber de la autoridad es protegernos y creo que la única manera de protegernos es quedándonos en nuestras casas y cuidándonos. Ya sabemos que si el gobierno no es restrictivo, la gente no tiene conciencia y si algunos por necesidad y otros por irresponsabilidad siguen saliendo y se asuman contagios. Y bueno, llegamos al pique que estábamos hoy en día, que la verdad que la cantidad de contagios era muy alta. Hasta acá en Curicó que no hay tantos habitantes, la verdad que el contagio era muy alto, la ciudad lideró prácticamente los contagios por un mes. Entonces creo que era complicado. Y bueno, es como te dije antes, me parece que el gobierno tendría que haber tomado una mano más dura mucho antes y no esperar que pase todo esto que está pasando. Y para mí, bueno, lamentablemente esto va a continuar y por ahí es que cuando pase el invierno, creo que los números, si no se declaran cualquiera en todos lados, no van a bajar. Perfecto. Bueno, es de esperar que la situación mejore, no solo en Curicó, también acá y en todo Chile. No hay que volver pronto el fútbol para que ustedes jueguen y nosotros, digamos, gocemos con la pasión de la pelotita. Franco, te agradezco mucho por haber estado acá. La verdad ha sido un gusto conversar contigo, espero también hayas disfrutado la entrevista. Sí, sí, es punto. Buenísimo. Y nada, un agradable conversar contigo de fútbol, ¿no? Dale, Crack, muchas gracias. Un gusto haber conversado contigo y bueno, espero que tu proyecto siga creciendo. Perfecto. Que te vaya súper bien y muchas buenas vidas en Curicó. Chao, cuídate. Chao, chao.